10.000 con Jesús, América Latina Es imposible alcanzar la gloria, sin embargo esto no es suficiente y el joven rico lo sabe. Ya lo hago esto desde mi juventud, ¿qué más? Y Jesús responde con claridad, te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes, luego ven y sígueme. Sabemos muy bien cómo termina la historia. El joven rico estaba contento con ser un buen chico, pero no estaba dispuesto a ser un apóstol que se juega la vida por Jesús. Y esto pues le costó una inmensa tristeza, seguramente no solo en ese momento, sino por toda la vida. Dios nos ha creado para que seamos más o menos buenos chicos. Nos ha creado, sí, para que tengamos rectitud de vida, pero sobre todo nos ha creado para que le entreguemos la vida en la estupenda aventura de amar con Jesús, para Jesús y ejemplo de Jesús. Que Dios los bendiga.